Música Bienvenidos todos una semana más a La Guardia del Mañana Hoy tenemos un programa realmente cargado de novedades Vamos a hablar un poco de las novedades que han surgido durante estas dos últimas semanas Y vamos a ver el trailer de Star Wars Que está ahí, que está petándolo, está petándolo realmente Así que lo comentaremos en breve Pero antes, como siempre, vamos a saludar a nuestros colaboradores habituales En este caso, repite, Sergio Pacheco Buena Y se incorpora un nuevo colaborador que estará con nosotros a partir de ahora Él es Panda y bueno, démosle un saludo Hey chicos Pues nada, sin más dilación y habiendo dicho esto Arrancamos, comienza La Guardia del Mañana Música Música Pero antes de arrancar con las noticias Vamos con los comentarios de la semana pasada Bueno, la semana pasada no, de la última edición Pacheco, Community Manager oficial ¿Qué nos traes? Queremos destacar dos comentarios El primero de ellos de Doomsday Que nos deja en la noticia del blog Que dice, respondiendo a las preguntas finales Animación adulta sí, pero siempre no Hay que adecuar la edad a la historia y no al personaje Las películas de hoy en día no tienen una narración infantil para mi gusto Se entiende que hay que hacer un poco de todo y para todos Pero no es lo mismo hacer una película infantil que una para todos los públicos Respecto a la portada de Frank Miller Pienso que es una aberración y que si DC quería hacer una alusión A lo que representa Superman o al cómico original Deberían haberlo dejado en una simple ilustración Y no en una portada En el tema de Cranstops como Mr. Siniestro Estoy muy confuso y no sé qué pensar Muchas gracias Doomsday por tu comentario Panda, ¿qué opinas de lo comentado aquí por el amigo? Bueno Lo de Frank Miller Bueno, es un señor que fue genial Y que ahora mismo creo que está pasando por una etapa muy dura de su vida Debo decir una cosa Se han visto algunas ilustraciones Las primeras viñetas o las primeras páginas De lo que es el primer número del Dark Knight 3 Que es lo de las primeras páginas que sale a Atomo Eso sí está bastante decente dibujado Yo no entiendo muy bien el porqué de esa ilustración Pero bueno, quizás alguien debería preguntar Soy de tanta Frank Miller, no sé Efectivamente La verdad es que lo que decíamos la semana pasada Bueno, la semana pasada no Lo que decíamos en el último podcast No entendemos bien a qué se debe esa ilustración Pero bueno Vamos con otro comentario, ¿no, Pacheco? Sí El otro es de señor Wiwi Que cabe destacar que a nosotros también nos hace mucha gracia la imagen de tu gato Sí Y dice que uno de los temas a discutir estaría bien que hablásemos de las novedades de Star Wars Y curioso que lo traigas a... O sea, que lo que comente Porque justamente esta semana salió el trailer de Star Wars Efectivamente Y entrando en el terreno de noticias Gracias señor Wiwi por tu comentario Entrando en el terreno de noticias Es la semana de Star Wars O sea... Sí Creo que de hecho es el año de Star Wars Sí, 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 sí Vamos a ver Es el año en el que Star Wars vuelve por la puerta grande Digamos Queda poco menos de dos meses Queda poco Queda poco Queda poco para el... Coming soon La séptima entrega de la saga Y hemos podido ver el trailer El que presumimos que será el trailer final Y si no es el final ya... Sí, yo creo que será el final Porque con lo modosito que están siendo a la hora de soltar información No creo que muestren más de aquí a dos meses Yo creo que vamos a estar... Aparte, no hace falta Yo creo que vamos a estar ante un auténtico fenómeno de masas Creo que realmente va a reventar las taquillas este año Y probablemente consiga récord de recaudación No sé cómo lo ves tú, Padma A ver, la recaudación es obvia que va a ser brutal Lo importante es... ¿Va a ser una amenaza fantasma uno otra vez? ¿O realmente va a... Atraer el equilibrio a la fuerza? Esta peli Hombre, yo confío en JJ Abrams Yo también, pero... Yo creo que nos pasa a todos E intentamos mantener nuestro hype muy bajo para no decepcionarnos Sí, sí, efectivamente Hombre, la gente lo intentará mantener bajo Pero viendo la reacción que ha tenido internet No lo están consiguiendo Es que las cosas como son Todo lo que ha salido hasta ahora Creo que es bastante ilusionante y muy respetuoso Sí, no, la campaña de marketing de Star Wars A mí me está pareciendo genial Es decir, están mostrando lo justo y necesario Para que te dejen con muchas más ganas de saber más Y que no sepas nada de la peli Lo que dice mucho de sí Cuando lo último que hemos visto cinematográficamente hablando de la saga Es el episodio 3 Es decir, venimos de la trilogía moderna Que todo el mundo dejó... Con mal sabor de boca Decepcionó a casi todo el mundo Y que esta nueva entrega tenga... O sea, haya creado esas ganas Esas expectativas a la gente Me parece increíble Es decir, ya solo por eso JJ Abram se merece algo No, y que está detrás Disney O sea, Disney Son muchos los que decían en su día Pusieron el grito en el cielo cuando compró Marvel Pero viendo ahora cómo le ha ido al universo cinematográfico Marvel Disney tiene una imagen de fiabilidad detrás O de respeto por el material original detrás Que muchos querrían para sí Entonces yo creo que podemos estar verdaderamente Ante el despertar de la fuerza Y creo que el título de la película Deja muy claro lo que pretenden hacer También en otras cuestiones Cabe decir que al margen de que el trailer haya sido Un auténtico aluvión de visitas Y de gente gozándolo Ha habido mucha locura O sea, leíamos esta semana la noticia De que se ha llegado a pagar hasta 10.000 euros En la reventa de entradas Entradas de cine 10.000 euros, sí Que el beneficio ahí es Todo O sea, no hombre Son 9.990 Bueno, vale Por una entrada de cine El negocio del siglo Sí, la verdad es que es una auténtica burrada Deberíamos haber comprado Un par de entradas de sobra Y revenderlas Lo que pasa es que estamos hablando De Estados Unidos aquí Creo que todavía Queda de entradas para el diastro Lo cual No debemos decirlo muy alto Y ir a comprarla No, sí La verdad es que es una oportunidad Para ganarse unas perdillas ¿No? Pero bueno También es una oportunidad Todo esto en conjunto De la Fuerza Renace Para volver a revitalizar Una saga Que tan buenos momentos nos ha dado ¿No? Y creo que todos Recordamos con nostalgia Creo que antes de De rebotear O de hacer un remake O cosas de estas Creo que es mejor continuar Y esto me voy también Con una saga de terror Que es Bueno, de terror-comedia Que es Posición Infernal Posición Infernal Efectivamente Que hace un par de años Hicieron Hicieron un remake De la original Y bueno, sí, bien Pero ahora que va ¿Pero remake? Reboot? Una cosa extraña Era una cosa extraña Porque era Era como una especie De remake-reboot Pero a su vez Ash Estaba en ese universo Pero bueno El caso es que ahora Van a hacer Una continuación Una continuación De las pelis originales En forma de serie Y está la peña Mucho más ilusionada Con eso Ay, la leche, es verdad Sí Tiene muy buena pinta O sea, mantiene el rollo Serie B Risa Un poquito de susto Efectivamente Es que no he visto Las originales Tengo que Tengo pendiente Mal Mal Tengo la vergüenza Shame, shame Tengo pendiente verlas Que el 31 creo que es Cuando se extraña la serie El 31 de octubre Ojalá Entonces Debería verlas antes Para poder empezar A ver la serie Cuando salga Efectivamente A ver, en realidad No creo que sea Vital Pero enriquecerá la experiencia Claro O sea, pienso un tanto Lo mismo con Aníbal O sea, yo empecé a ver Aníbal Pero dije Me gustaría ver primero Las pelis O sea, el silencio de los corderos Más que sea Antes que ver la serie Aunque no tengan nada que ver Y lo mismo pasa con Star Wars Realmente, creo En el sentido de que No es O sea Es mejor que hayan hecho esto Antes que algún estudio Fantástico de Iluminado Haya dicho Vamos a remaquear Star Wars O vamos a rebootear Star Wars ¿Sabes? Entiendo que hayan simplificado Y hayan Se han eliminado Todo el universo expandido Pero lo entiendo, tío O sea, quiero decirte Yo como Como señor Que solo va a ver las películas Que creo que represento Al 90% del público Que va a ver Star Wars Vale, a lo mejor no 90% Porque tiene muchos fans Pero una gran parte Del público No tiene maldita idea El universo expandido Pero maldita idea Es que no encaja Porque además Como estaba concebido Era terrible Porque, es decir Tú ibas Pedías la licencia De quiero ser un universo expandido Y te la daban Pero a su vez En las condiciones De como era el universo expandido Decía Había una letra pequeña Que decía Bueno, esto es un universo expandido Y cuenta como oficial Pero George Lucas Tiene la potestad Para fornicárselo Cuando quiera Porque es su saga Y él se la fue Cuando quiere Entonces Evidentemente No encajaba Había un montón de cosas Que había ni pie ni cabeza Eran demasiados medios Decía Tenía juegos Cómics Libros Las pelis Las series Tenía demasiadas cosas Como para que todos los guionistas Estén organizados A ver, poder puedes Pero Al nivel que sacaban Necesitas mucha coordinación Claro Y el tema es que Star Wars era una máquina De generar Merchandising Y uno es expandido Entonces Para que eso funcione Tiene que estar controlado Desde un principio Cosa que nunca estuvo Desde un principio Porque además Al principio No eran conscientes De la magnitud Del monstruo comercial Que habían creado No, no De hecho Creo que es la película Con la que se considera Que empieza el merchandising O sea Creo que el merchandising A esta escala Creo que Star Wars Se considera el punto de partida Y de hecho Si nos fijamos De lo que va a pasar ahora Con el estreno Del Despertar de la Fuerza Yo llevo viendo Muñequitos De la nueva Desde hace meses Os recomiendo Muchísimo El spot Publicitario De Toy Sarah De Star Wars Es Es súper emotivo No lo he visto Pero tengo que verlo Muy bonito Y evidentemente El spot publicitario Del Battlefront Que es el juego Que ha salido ahora Que es nostalgia Es que eso Están recurriendo a la nostalgia Y además de una manera Muy elegante Yo creo que Lo que pasa es que Se ve Por parte de los aficionados Como poco Que los involucrados En el proyecto Están llenos de ilusión Y que son Unos fans más ¿Sabes? Hablar O ir a hablar A A Han Solo A Harrison Ford O a Luke En este caso Mark Hamill Parece que están Ilusionados De volver ¿Sabes? De que no lo han hecho Simplemente por Nos retiramos Y ya está Que también en el caso De los principales O sea De Rey A la que interpreta Daisy Riley Y de Finn Al que interpreta John Boyega No sé cómo se pronuncia El apellido Si Boyega O Boyega O no sé cómo es Probablemente Es distinto Exacto Las reacciones Las reacciones Al tráiler Han sido bestiales Auténticas Se les ve Verdaderamente emocionados Se les ve Como un fan más Una de las cosas Que más están Digamos Vendiendo de la peli Y que me parece Muy importante Y muy representativo Es La vuelta A la A la producción De una peli De Star Wars Con maquillaje Atreso Escenografía Vale CGI Porque es necesario Y que va muy bien Pero no como La base principal De hecho Uno de los grandes pecados De la De la De la saga Inicial Nueva Aparte De todo lo obvio Es que Han empececido Muy mal Muy muy mal Es decir Tú la ves ahora Y Tiene tanto ordenador Que es insufruido A nivel visual Y Que han querido Volver a eso Con la Con la Con la última trilogía Aparte de que Es un Una manera muy fácil De contar con los fans Demuestra mucho cariño Porque evidentemente Eso lleva más tiempo Y lleva más Trabajo Pero evidentemente El resultado final Será mucho mejor No Además Lo podemos comprobar En el Hobbit Eso mismo va a decir Es lo que pasa Con el Hobbit Y el señor de los anillos Que los efectos especiales Del Hobbit Son bastante Son como son Y sin embargo Tú ves el señor de los anillos Que ha envejecido Mucho mejor Que el Hobbit Una saga Que tiene 10 años más Porque quiero decirte Vale Smaug En el Hobbit Tú dices Ah que impresionante Que tal Porque nunca vas a ver Un dragón Hecho por efectos prácticos En el señor de los anillos Pero los orcos Por ejemplo Yo cuando vi los orcos Del Hobbit La 1 Que fue la primera que vi La de La primera no La única Que vi Que fue la de No me acuerdo Un viaje inesperado Creo que se llamaba La primera Pues yo vi los orcos Y digo Pero vamos a ver Si a principios De los 2000 Peter Jackson Nos dio unos orcos Que asustaban Y que eran increíbles Con maquillaje ¿Por qué de repente Estos orcos De plástico Es más rápido Más barato Porque la finalidad De la trilogía del Hobbit Es distinta Que la del señor de los anillos El señor de los anillos Trata de adaptar Los libros Y el Hobbit Da la sensación De que lo sacaron Para sacar pasta Por pasta Y es lo que me repelio O sea Yo cuando veo Que hay algo Que está hecho Exclusivamente por la pasta Porque vamos a ver Todo esto No nos engañemos Está hecho para recaudar Si a ver Es una empresa Es un negocio Es decir La idea es que recaude La cuestión es que Tú puedes recaudar De dos maneras Puedes recaudar Haciendo un señor de los anillos O un Harry Potter Harry Potter sacando Tres películas ahora De la manga De una enciclopedia De menos de 60 páginas O puedes hacer Lo que está haciendo Disney Que es decir Si vamos a continuar Si vamos Es un sacado de perras Porque la saga Ya estaba acabada Pero lo que vamos a hacer Lo vamos a hacer Bien Y con cariño Luego el resultado Y hacer otra cosa Pero por lo menos En el marketing Por lo menos en lo que vemos Se están esforzando En intentar conseguir Ese sentimiento De Lo estamos haciendo Bien Y con respeto Al material Al material original Y es lo que dice Lo que dice Panda Ya solo con Con el tema de uso De marionetas O de Efectos especiales Efectos prácticos Antes que Efectivamente Me parece Me parece increíble Y de una saga Nostálgica A otra saga Nostálgica Vamos con unas palabras Que ha dicho El guionista De Regreso al Futuro Estas semanas atrás Hemos visto El día De Regreso al Futuro 2 Es imposible Que si has estado vivo No te hayas enterado Que Marty McFly Volvió O sea Se volvió Vino Vino Llegó 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 al futuro Llegó al 21 Que ahora es el pasado Claro Llegó al 21 Es el pasado Oh Me acabo de percatar Que Marty McFly Ya no viaja al futuro No Te acabas de dar cuenta Desde el día siguiente Nos hacemos viejos Exacto Bienvenido a mi mundo El caso es que Bueno Ahora se preguntan ¿Y por qué están hablando De Regreso al Futuro? Porque Uno de los guionistas De Regreso al Futuro Ha comentado Que A él No le gusta No le gusta El giro Que está tomando El cine de superhéroes Le parece que Todas las películas Son iguales Y son solo Un festival De CGI De hecho Lo que le preguntaron Es si se atrevería A guionizar Alguna historia De superhéroes Que tuviese viajes En el tiempo Por razones obvias Y él lo que dijo Mira Para empezar Si yo acto Algo de un cómic Es imposible Que deje contento A todo el mundo Y voy a excepcionar A alguien En esa parte Estoy de acuerdo Y creo que no Como que no sé Quién me interesa En ese jardín Y además Una cosa que me parece Muy importante Es Él dice Que tiene suficientes Historias originales Como para no necesitar Coger una Y actar algo Y es cierto Que está empezando A estar un poco Copado ya El tema De las actaciones De superhéroes Entonces Es bastante Loable Yo creo Yo creo que La historia Tiene dos vertientes Una es No quiero adaptar Nada Que sea un material Base previo Porque puedo Descontentar a fans Eso me parece Muy legítimo ¿Por qué? Porque tenemos El caso De los cuadros Fantásticos Tenemos el caso De la última De los cuadros Fantásticos Donde un director Que claramente No entendía Los personajes Dijo Yo la voy a hacer Por mis huevos morenos Y la Fox Estaba detrás Y dijo Tú hazla Por tus huevos morenos Pero te ha llegado Al extremo opuesto Es decir Una cosa Es adaptar algo O sea Por ejemplo Watchmen La peli O sea que nadie la adaptó Y hay gente A la cual contendía Y hay gente A la cual no Los cuadros Fantásticos Dijeron Que directamente No contentó Ni a los propios actores Pero es lo que Te estoy diciendo O sea Vamos a ver Si tú Lo que No te sientes preparado Como para contentar A Sí Como para dejar Una minoría mal Por el producto Que has hecho No lo hace Exacto Eso lo entiendo Y más si tienes Historias para contar tú Me parece normal Y me parece Me parece normal Y me parece legítimo Es más Estoy de acuerdo Nadie Nadie que no tenga Amor por el material Debería dirigir O guionizar Una adaptación De superhéroes Porque estamos viendo Que lo que pasa Con ese tipo de adaptaciones Es que acaban Perdidas En el Cosmo Vamos Que acaban resultando Una mierda Sí El caso es que Si tú haces Si tú Eres sincero Y dices Yo no puedo hacer esto Me parece muy bien Ahora Ya cuando te metes En el veren general De decir Todas las películas De superhéroes Son iguales Y son un festival De CGI Ahí ya Estoy más en desacuerdo Quiero decirte Hay muchas vertientes De películas de superhéroes Y nada tiene que ver El Caballero Oscuro Con Guardián de la Galaxia Es más Nada tiene que ver Guardián de la Galaxia Con Dark Devil O con el Soledad de Invierno Que es en el mismo En el mismo universo En cuanto al uso De CGI No sé Hasta cierto punto Es necesario Yo no veo Guardián de la Galaxia Sin usar tanto CGI No y así como Puedes hacer Cosas Aunque me molaría Ver un árbol Un árbol Interpretando a Grut Te quedaría Te quedaría Cosas de la historia Interminable O sea Pero Pero eso Hasta cierto punto Puede no ser desagradable No lo que pasa Es que Es que Es un poco Ochentero Quiero decirte Hay determinadas cosas Que puedes hacer Con efectos prácticos Y creo que Podrían haber hecho Se pueden hacer Más cosas con efectos prácticos De las que están haciendo De hecho En Spiderman Por ejemplo En The Amazing Spiderman 1 Se molestaron mucho En que los balanceos Fueran reales Y fueran tal Y hay momentos En los que queda bien Pero claro Hay determinadas cuestiones De Spiderman Que por su propia naturaleza Tienen que ser Hechas por ordenador Y es algo que me pasa También ¿Sabes con qué? Con la trilogía de Nolan Nolan Me parece que logró Un gran Batman Pero que en ocasiones Por ejemplo En la tercera En El regreso El regreso no El caballero oscuro De la leyenda renace Podemos no usar El título español Por favor Raises Raises En la tercera Hay momentos Como por ejemplo Cuando se está infiltrando En la base de Bane Que deberían haber usado O no sé si es La manera de dir Como muy Vamos por aquí Vamos por allá Y no impresiona No sé De todas formas Esa es la más floja Con diferencia De las tres pelis Y a ver Tiene momentos buenos Pero en general O sea Está mal rematada Tiene escenas concretas Muy buenas Pero lo que hay en medio No está bien realizado Porque por ejemplo Un mismo ejemplo De ese tipo de escenas Es la primera aparición De hecho De Batman En Batman Begins En el puerto Esa escena es lo mismo Pero mucho mejor hecho Y está muy bien hecho Exacto Está muy bien genial Pero bueno El caso es eso Yo creo que si hay cosas Que se pueden hacer Con más efectos prácticos Y de hecho También lo hemos podido ver En Daredevil Este año Que casi todo se ha hecho Con efectos prácticos CGI mínimo Hombre Pero es que Daredevil Tampoco es un personaje Que se preste mucho al CGI Depende Todo depende Quiero decirte Cuando se van a hacer Por los aires y tal Sí que Vale Pero no me llego Es en los comienzos Del personaje Entonces No me llego a ese punto Evidentemente Ahora todavía O sea Está cenado Sigue siendo un Un vigilante nocturno Bastante ramplón No pero tú Ten en cuenta Que para el tema De los sentidos aumentados Por ejemplo En la nueva En la serie nueva De Daredevil Los sentidos son muy minimalistas Pero te dejan claro Pero te das cuenta Que lo está usando Exacto Está genial Exacto Entonces En la de En la de Ben Affleck Creo que las cosas buenas Que tenía Era el tema ese Del sentido del radar Y todo eso Estaba muy bien representado ¿Qué pasa? Que es un festival del CGI O sea Es el festival del CGI Cuando a lo mejor No hace tanta falta Y cuando Con cosas mucho más minimalistas Puedes conseguir El mismo resultado O muy parecido Entonces en cuanto a que sea Un festival del CGI Pues Hombre Es relativo Creo que Si puedes caracterizar Depende de los personajes Sí No Y creo que si puedes caracterizar Tipos como Ronan Por ejemplo En Guardian de la Galaxia Relativamente bien Caracterizado físicamente Sin necesitar CGI Pues Hazlo Porque siempre te va a quedar mejor Ahora La cuestión es ¿Cómo haces a Thanos O a Darkseid Sin CGI? Es imposible O sea Difícil Es muy difícil Necesitas Vale Ahí tengo un Estoy de acuerdo Pero Con una Un matiz Con un matiz Vale Hemos hablado de Christopher Nolan Yo también hablaría de Cameron Sí ¿Vale? Porque Sobre todo de Cameron Porque a ver Cameron es el señor Que básicamente Cada 10 años coge Da un golpe a la mesa Y destruye la manera De hacer las pelis Te puede gustar más o menos Los guiones pueden ser más o menos flojos Pero a nivel técnico Cambia Cada 10 o 15 años Hollywood ¿Vale? Entonces Lo último que hizo fue Avatar Que nos puede gustar más o menos Pero a nivel técnico es Impegable ¿Qué pasa? Y es una peli que está Presente toda hecha por ordenador Pero siempre 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 La base de esos efectos especiales Están hechos Desde la actuación humana Es decir Se es captura de movimiento Todo rodado con personas Con un montón de sensores Evidentemente Un despliegue de dinero De la hostia O sea Que nadie puede hacer Solo él Y por eso Y después Esa suma de Producción Con medios Infinitos Pero Sin olvidar El El componente humano Hace que sea Que funcione también después Los efectos especiales O sea Son Te los crees Es decir Tú cuando vas al planeta de los navis Te crees que realmente eso existe Vale Entonces Efectos especiales Para cosas que son necesarias Sí Pero seguramente Incluso dentro de eso Si puedes usar la componente humana Que va a quedar mucho mejor Efectivamente O sea Por ejemplo Gollum del Señor de los Anillos Es bastante increíble Hulk Hulk En los Vengadores Cuando salió Todo el mundo se quedó flipando Porque parecía lo mejor de la peli Es decir Era Me veías a mal rúfalo En la cara de Hulk Era muy tangible Estoy de acuerdo Entonces En el tema de efectos especiales Yo creo que Hay que usarlos Hay que saber usarlos bien Y con mesura Y lo que dice Lo que dice Panda Es el componente humano detrás Es muy importante Quiero decir Si hace un par de años Teníamos Polar Express Que tenía componente humano Pero aquí yo era Parece que la gente está muerta No sé si le falta brillo en los ojos O qué Pero parece que están mirando al infinito Estoy de acuerdo Pero en años posteriores Tuvimos Tintín De Spielberg Tintín es la leche Efectivamente Entonces En términos de animación Estamos evolucionando A pasos agigantados Y creo que Thanos En Vengadores La guerra del infinito Nos va a demostrar Que eso puede ser así Y estoy seguro Que en el universo DC Darkseid Que tarde o temprano Acabará saliendo Supongo También será También será digno de ver Entonces No estamos de acuerdo Estamos muy de acuerdo En que Si no te gusta O si no te apasiona El género de superhéroes No debería dirigir películas De superhéroes Porque Hemos visto Como en años recientes Hay gente que coge Cosas que no la apasionan Y a los fans de A mi me gustan Los cuadros fantásticos Yo soy fan De Los cuadros fantásticos Y el haber visto Esa película Me duele Porque Dios sabe En cuantos años No van a poder usar A Los cuadros fantásticos Le ha pasado lo mismo Que a Daredevil O sea Después de la pide Ben Affleck Tengo que pasar Más de 12 años Para que alguien Se atreves a adaptarla Y me alegro mucho De que esa adaptación Haya salido Porque además Es una de mis personas Favoritos O sea Yo Me leí Frank Miller El Daredevil De Frank Miller Con 5 o 6 años Así que te puedes imaginar El cariño que tengo A Daredevil Sí Y me alegro mucho Por la serie de Netflix Verlo por fin bien representado Es una maravilla Entonces Yo creo que Si no te apasiona No deberías Dirigir películas Porque te va Te va a pasar Un Daredevil Unos cuadros fantásticos O un motorista fantasma Que lo coge gente Que Y aquí podemos hacer Lo que no te la gana La primera El motorista fantasma Es un Sí Y ahí está El personaje inutilizado Cuando podríamos tener Una serie de Netflix Perfectamente Pero los derechos Del motorista fantasma No volvieron al final Volvieron a Marvel Lo que pasa es que Volvieron a Marvel Pero La Imagen que tiene El público general Del motorista O sea La segunda La segunda La segunda Que fue Espíritu de Venganza Al margen de que A mí me gusta Porque es una Gamberrada Que me parece Que refleja mejor El espíritu de los cómics De la original Que era como Una película de superhéroes Típica con el motorista fantasma Y eso no lo puedes hacer La segunda Recaudó Nada O sea Acabó fatal Y la imagen que tiene La gente Del motorista fantasma Es muy Mala Realmente Entonces Creo que Hasta que veamos Al motorista fantasma Bien adaptado En Netflix O en algo por el estilo Van a tener que pasar años ¿Por qué? Por un director Que simplemente Pues ahí estaba ¿Cuántos años han tenido que pasar Para que los X-Men Sean algo Más comiqueros Por un tío que Prohibía Leer cómics En 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 set En set Hasta hace nada Donde hemos podido demostrar Que Los Vengadores O que Yo que sé Batman incluso Pueden funcionar perfectamente Porque El Caballero Oscuro Es una película Muy Muy reputada Y real Más o menos fiel a los cómics Quiero decir Tiene sus licencias Porque es Christopher Nolan Y es realista Pero Sobre todo Creo que el ejemplo De Los Vengadores Es muy Muy Ideal Para lo que estamos hablando Quiero decirte Desde hace un par de años Que han demostrado Que podemos tener Amplio colorido en películas Y que sean Súper taquilleras No se han parado a pensar Que realmente Pueden dar buenas películas Y parecerse a los cómics No tiene por qué ser malo No tiene que ser cuero negro No todo tiene que ser Eso Dar débil Que también iba vestido de cuero Sino que podemos tener Cosas más Parecidas a los cómics Que aún así Sean buenas Que tengan calidad Porque Lo hemos visto En años recientes Y que además Sean éxitos de taquilla Sí, claro Entonces creo que El género de superhéroes A pesar de que ahora Tengamos un auténtico Aluvión de películas Y tengamos dos o tres O cinco por año Como es el año que viene Creo que tenemos Una burrada Y la propia Marvel Que va a empezar a hacer Tres pelis ahora En vez de dos Efectivamente Creo que Sí puede haber Una cierta saturación Del mercado Pero mientras siga Habiendo calidad A ver A efectos prácticos Es decir Blockbuster siempre van a haber Y actualmente Las pelis de superhéroes Son blockbuster Si Vas a recaudar Una burrada Entonces Si Si puedes hacer Los universos compartidos Y hacer los blockbuster Bueno Y que encima tengan coherencia Entre sí ¿Por qué no? Es decir Que todos son de superhéroes Vale Pero que todos sean de superhéroes No quiere decir que sea malo Mientras el producto sea bueno Recordamos Recordamos que Hubo una época Donde los blockbuster Solo tenían la calidad De Godzilla Y no hablo la de 2014 Sino la de La del 98 La de Rural Emery Sí Y de Independent Day O sea Que Sí Los 90 Exacto Finales de los Los blockbusters Era Metamos explosiones Y ya está Y con eso Los waveformers O sea Sí Los waveformers Todavía Son mejores Que las cosas Que teníamos En aquella época Quiero decirte A ver Tú lo ves Y son dos horas y media De hostias como panes Pero te entetiene Al menos te entetiene Sí Bueno ¿Puedo discrepar Junto con eso? Solo tengo dos palabras Que decir Pacific Rim Efectivamente Eso sí es una peli De robots gigantes Ya ves tú Que a mí Pacific Rim Me aburrió un poco En cuanto a que La acción me parecía muy lenta Como te voy a dar Un puñetazo Pero ¿sabes qué? Te entras de lo que está pasando En la acción El problema con Transformers Es que no tengo ni idea De qué está sucediendo Pero es que estamos Me está en un ataque epiléptico Eso sí es verdad El recuerdo que en la primera Transformers Nunca supe diferenciar En la batalla final A Optimus Prime de Mecatron Nunca De todas maneras Es que estamos comparando A Michael Bay Con Guillermo del Toro O sea No es portal Pero vamos Mira que cancelaron Pacific Rim 2 Ya tío Yo espero que de alguna manera Ese señor saque la La financiación Porque además Estaba muy guay el proyecto Una serie de animación Realmente sería Super anime Super manga acá Y después Una segunda parte Eso podría estar muy guay En fin En resumidas cuentas Creemos que el género De superhéroes A pesar de sobrecargado Tiene futuro El CGI Es mejor usarlo Cuando sabes Que va a quedar bien Si no Intenta recrearlo Mediante maquillaje En medida de lo posible Y Si no tienes Ganas de hacer Un proyecto de superhéroes No lo hagas Porque va a quedar mal En fin Pasamos ahora A un nuevo tema Y bueno Ahora pasamos A otro trailer Que es el de Jessica Jones Que ha salido recientemente Y la verdad Si hace un par de semanas Hablábamos de la serie Por impresiones generales Que teníamos Ahora ya podemos Concretar algunas cosas Mucho Luke Cage Más del que nos esperábamos Tal vez Pero es evidente No, no Vamos a ver Está totalmente justificado Pero que creo que No nos esperábamos tanto Luke Cage A lo mejor en el trailer Es de las primeras cosas que salen Y el hombre púrpura Que tiene una pinta bestial Debe ser mi debilidad Por David Tennant Debe ser mi debilidad Por David Tennant Pero vamos Yo no me lo esperaba Tan bestia Por lo que comenta Javi En el blog Que ya ha podido ver Los siete primeros episodios Y yo le tengo una envidia bestial ¿Ah, pero ya está para ver? No Lo que pasa es que Desde el blog Nos han dado un pequeño acceso Y un compañero Pudo ver los siete primeros episodios Yo es que Preferiría esperar Y verlo todo entero Que ver los siete primeros Porque después se te va a quedar Te vas a quedar un mes con un mono Se está muriendo Del mono Pero dice que le ha encantado Y sobre todo De las cosas que dice Que me gustó de su crítica Es que El hombre púrpura Le ha gustado más Que Kimping en Daredevil ¡Guau! ¿Más? No puede ser Entonces Son palabras mayores Tiene un poder muy guapo Vamos a ver O sea Ese poder Tiene el poder de ser Kimping Pero con todo el mundo Porque Kimping lo que hacía Era tener a toda la sociedad Subyugada Perdón A su mano Pero el hombre púrpura Lo que puede hacer es lo mismo Pero solo Pero haciéndolo de verdad Es que O sea Ese superpoder Minimamente bien dirigido Puede ser tan siniestro Y tan creepy Es que Y de esas sensaciones Otra de las cosas Que ha dicho Javi Con respecto a la serie Es que es más oscura Que Daredevil Que es más Más Tenebrosa tal vez O sea En el sentido de que es más cruda Por el hombre púrpura O sea Porque Porque Kilgrave En la serie Dicen que es un auténtico Monstruo Realmente Y en el trailer Yo lo vi ayer En versión original En castellano La voz que han escogido No me parece lo mejor Ah salió en castellano Si salió en castellano Y es el doblador De No me sé el nombre Del actor de doblaje Pero es el doblador Que pone boja A Ross En Friends Dios Y a Timón En Timón y Pumba En serio Es un tío Que ya asocio Quiero decirte Es un actor de doblaje Que me parece bueno Me parece legítimamente bueno Más con Cosas de comedia O con Steve Buscemi En sus registros más serios Quiero decirte El registro más serio De este hombre Que yo he oído Es cuando dobla A Steve Buscemi Y aún así Le han querido poner Como una voz demasiado joven A David Tennant Porque vamos a ver Incluso en Doctor Who Tiene una voz joven Lo que pasa es que Es joven Pero es como un actor Que estamos acostumbrados A ver en comedia Es una cosa extraña Entonces yo creo que Tennant en versión original Si que asusta Si que acojona Si que da muy mal rollo Y muy mala espina Pero en el doblaje No tanto O sea En el doblaje Bueno Me parece lo peor Realmente del trailer El doblaje de Daredevil Es bastante bueno Y el doblaje de Jessica Jones No me parece malo Salvo por el hecho De que para Luke Cage Han cogido la misma voz Que para Que para Ben Uryk En Daredevil Si Es exactamente El mismo doblador No sé exactamente Por qué están haciendo eso Porque En Marvel O sea En los doblajes de Marvel Siempre se han cuidado mucho De no repetir actores de doblajes Que me ha parecido Algo a tener en cuenta Porque Y que es difícil Sí Porque nunca sabe Si esos dos personajes Se van a cruzar Nunca sabe Si van a compartir pantalla Yo que sé ¿Quién se esperaba Que en Máquina de Guerra Compartiera pantalla con Thor? Pues ahí lo tenemos En la última de los Vengadores ¿Sabes? Es raro No sé Yo Salvo cuando voy a ver Las pelis al cine Las series todas las Versiones originales Entonces no No puedo juzgar El TV tiene muy buena pinta Y aparte Yo he visto Otras series de Netflix Aparte de la de hoy O sea Soy fan absoluto De House of Cards Y bueno Me encanta La producción de Netflix Vale Yo me he leído El cómic de Alia Y es un cómic Que me gustó mucho Nosotros no lo hemos leído Todo se ha dicho Sí, de hecho Mi primera toma de contacto Con el personaje Será la serie La mía no He leído a Jessica En Nuevo Vengadores Pero no he leído El cómic original De Bendis y Gaidós Si maldere No sabía que lo había organizado Sí Bendis es el creador De Jessica Jones Está guaya Me gustó mucho el concepto La pena Es que La serie no puede Empezar la misma premisa Que el cómic Por la morfología De un universo Marvel Cinematográfico Vale Porque El punto de partida De Jessica Jones En los cómics Es Tengo poderes Y En la típica hora baja De los Vengadores Que le faltaba gente Pues entré Estuvo una época Me fue de culo No me gusta esto De tener un disfraz ridículo Y luchar contra gente Súper poderosa Y se piro En plan de Esta mierda no es para mí Me supera O sea Yo no soy Thor No soy Hulk Y simplemente El cómic empieza Con ella La vida De investora privada De hecho Es que los usa Porque oye Los tiene Porque son útiles Pero no es como Luke Cage Que se promociona En plan El alquiler Vale Ella es investigadora privada Y en sus investigaciones Usa los poderes Y es súper interesante Porque Porque es una tía Súper mundana En un mundo De De superhéroes Y tiene reacciones Muy Muy lógicas ¿Sabes? Que muchas veces No suceden en los cómics Yo recuerdo mucho Cariño Una escena en la que Bueno En el cómic Por lo que sea Aparece de vez en cuando Del débil O sea Matt Murdock Matt Murdock Porque la asesoría fiscal La asesoría legal Legal Vale Y hay un momento En el que aparece Matt Murdock Con un personaje Que no recuerdo el nombre Pero que básicamente Es el Tarzán de Marvel Cazar Cazar Vale Y le empieza a contar Este de Cazar viene Porque te necesita Porque tiene un lío En no sé dos De las heridas Cuenta una historia Para dormir Jessica John le mira Y dice Mira Vete de aquí O sea Esta mierda No es para mí Busca a un superhéroe Vete a los vengadores Pero yo No me metas en este rollo Yo estoy en Nueva York Haciendo mis cosas Y tengo que pagar alquiler Lárgate Y esa Pareciendo Leían esas dos páginas Y decías tú Bueno Parece que va a meterse Un rollo en la selva Y lo echa a patadas Porque no es su mierda Vale Y ese rollo Súper mundano Y súper lógico Es por lo que más Me cautivó De Jessica John Pero yo creo que Si me permite Sí Bueno Yo creo que lo va a tener Pero claro No puede tener De la misma manera Que el cómic Porque además La actriz que han cogido Para Jessica Da mucho pie Para ese tipo de personajes No recuerdo el nombre de ella Pero Vale Lo hemos visto En otras pelis Haciendo eso De día De calle Normal Yo es que solo la he visto De John En Breaking Bad Nada más O sea Me moló como actuaba Pero no la he visto de más No, no Yo es la primera vez Que la veo actuando Puede ser que haya visto Alguna película En la que salga En un papel secundario No recuerdo No estoy seguro Pero creo que Hasta cierto punto Si nos van a vender Eso que dices En el sentido de que Sí, sí, sí Creo que si nos van a vender Que es una heroína retirada Lo que claro Por la propia morfología Del universo Marvel Como tú dices Creo que el tiempo Que tuvo de heroína Va a ser mucho más corto Que no será como en los cómics Aquí será que fue una superheroína Que lo intentó Le pasó algo Tampoco sabemos En la cronología De la línea temporal Del universo Marvel Cinematográfico Dónde está situada la serie Puede que lo pongan En un futuro Y por retrocontinuidad Se inventen cosas Que no creo que lo hagan Se entiende que Vamos a ver Hasta el momento No han dicho nada Pero se entiende que Pasa al mismo tiempo Que Daredevil ¿Al mismo tiempo? Sí Vale Si no exactamente Al mismo tiempo Que la primera temporada Que la primera temporada Sí Si no exactamente Al mismo tiempo Se entiende que es similar Porque vamos a ver Y en Daredevil recién acababa De pasar lo de Nueva York Porque hacen referencia a ellos Se entiende que Daredevil Pasa entre Vengadores 1 y 2 Qué movida Ahora empieza a pasar Lo que le pasa a muchos lectores de cómics Que cuando siguen varias colecciones Dicen ¿Y esto? ¿Y esto de dónde iba? ¿Antes de que este señor Le partió la cara al otro? ¿O cuándo? Yo creo que Hasta el momento Lo han llevado todo muy bien Y espero que no empiecen A dar saltos temporales locos Creo que Daredevil Hicieron bien en situarla ahí A pesar de que el universo Marvel Vaya un poquito más Más adelante ¿Por qué? Porque todo el tema De cómo llevaban Lo de expropiar pisos Y tal Con el tema de La Nueva York destruida Que dejó los Vengadores Creo que iban muy bien Creo que iban muy muy bien Sí, venía como ni el drama Y es algo que Creo que han hecho muy bien En Marvel Que es cuadrar Lo que pasa en las series Con lo que pasa en el cine De manera que Si tú no ves una serie Por ejemplo Si tú no ves Agentes de S.H.I.E.L.D. Te puede dar igual Perfectamente Porque no te vas a perder nada Lo que pasa en pantalla Ahora, si tú ves S.H.I.E.L.D. Y ves las pelis Te va a enriquecer mucho más La experiencia Y lo mismo con Daredevil O sea Tú puedes ver Daredevil Y no enterarte perfectamente De lo que pasó en la batalla De Nueva York Porque no te interesa O sea Hay mucha gente Que ha visto Daredevil Porque es una serie Criminológica Perfectamente viable O sea No tiene por qué Interesarte los grandes superhéroes Pero sin embargo Si ves Los Vengadores Y ves Daredevil Tienes esa sensación De universo Que es muy necesaria Entonces creo que Es algo que han hecho muy bien Y con Jessica Jones Creo que hasta cierto punto También puede quedar Puede quedar bien Independientemente De que no sepamos Ahora mismo Dónde está situada Y que no pueden repetir Exactamente lo mismo Pero incluso Con problemas de derechos Incluso con problemas De que no pueden usar Creo que les está quedando bien El universo No hay demasiado caos El único caos Que han hecho hasta ahora Que a mí me parece Demasiado bestia Es el de Iron Man 3 Que de hecho En Vengadores 2 Tuvieron que barrar Debajo de la alfombra Y además Era una solución Que yo decía Bárralo debajo de la alfombra Tío No hagan referencia a esto Iron Man 3 no pasó No hagan referencia a esto Porque fue demasiado caótico Y les podría haber costado Un universo bien construido Afortunadamente No pasó así Pero Sé que Iron Man 3 Tiene sus Sus defensores Ojo Lo que pasa es que Como universo Tienes que adecuarlo más Es lo que pasaba Con el hombre hormiga También Que Marvel le dijo A Edgar Wright Que mira Esto pasa en un universo Estas son las normas Del universo Y Edgar Wright dijo No Ahí te quedas Pues yo prefiero O sea En el hombre hormiga Vemos Sin entrar en spoilers Muchas cosas Que se nutren Del universo compartido Sin entrar en spoilers Hay una escena en concreto Que cualquiera Que haya visto el hombre hormiga Dice Que bien Pues eso Me parece que Lo están construyendo bien Y Jessica Jones En línea de lo que decías tú Creo que es una buena edición Una buena incorporación A ese universo Marvel Callecero Aparte que le va a presentar Como mínimo presenta Luke Cage Ya de golpe Y porrazo Claro Porque Es que Es la mejor manera Introducirlo Sí Evidentemente Porque bueno Porque están saliendo O sea Porque llevan años casados En los cómics Sí, sí En los cómics son Son marido y mujer Y de hecho tienen un hijo Y una hija No recuerdo ahora Una hija Creo recordar Vale Y Hijo eres como súper obvio ¿No? Ya Y ahora Se supone que Creo que el siguiente personaje Es Luke Cage El colegio en serio Entonces es como Pones a Jessica Jessica Tarde en pro Tendrá una relación con él Y luego sacas Luke Cage Y después Puño de Hierro Harán lo mismo Te meterán a Puño de Hierro Y a partir de ahí Te ponen la serie de Puño de Hierro Sí Con la serie de Puño de Hierro Hay algunos rumores Que dicen que está teniendo problemas Yo francamente no me los creo Porque vienen de un sitio De dudosa Hombre lo que pasa es que Todavía queda mucho tiempo para eso Claro Creo que Netflix tiene la política De sacar una serie cada seis meses Pues sí Además La cuestión es que ahora vendría La segunda temporada de Daredevil Después Luke Cage Después Si quieren hacer La segunda temporada De cualquier otra cosa Y después Puño de Hierro Sí que queda Por lo que sabemos Entonces Queda bastante para Puño de Hierro Es normal que todavía No tengan actor principal ¿Sabes? Que mucha gente dice Oh Puño de Hierro No tienen actor principal Es que todavía queda Hombre yo me preocuparía Si cuando salga Luke Cage No tienen actor para Puño de Hierro Porque Porque Cuadraría mucho Que metieras a Puño de Hierro En Luke Cage Eso no será hasta por lo menos El próximo año Claro Sí Exacto Bueno el próximo Casi que 2017 Porque Daredevil se estrena A mediados de 2016 Sí Después Luke Cage Supongo que será Por las mismas fechas Que Jessica Jones El año que viene Así que Si se quedan En la política De ser llegadas a 6 meses Vale Quería decir Cuando quiere decir El año siguiente Quiere decir El 2017 Porque para Ya En 2016 Ya queda nada Bueno el caso Mucha ganas de ver Jessica Jones Así que Menos de un mes Pero estamos contando los días Y Para cerrar hoy Vamos con una última desquisición Y ahora saltamos a los cómics Y es que Marvel últimamente Tiene la política De cambiar de manto Según que héroes Como el Capitán América Que ahora es Halcón O como hemos podido ver Que va a haber un nuevo Halcón En las páginas De Capitán América Número 5 Entonces queríamos Dedicar Bueno el caso de Thor también Bueno el caso de Thor también Queríamos dedicar Una especie de Dijéramos Especial Entre comillas Un especial cortito De héroes Que han pasado De manto La identidad Por los más famosos Bueno Yo la verdad es que No controlo No controlo mucho de Flash Pero creo que Flash Es uno de los héroes Que siempre ha sido conocido Por pasar Pasar el manto Se supone que O sea Todo el mundo conoce a Barry Allen Pero realmente Barry Allen No fue el primero El primero es Jay Garrick Jay Garrick Que está haciendo ahora en la serie Sí Y cuando Barry Allen Desapareció En Crisis en Tierras Infinitas El Flash que hubo fue Wally Wally West Sí Y bueno Han recuperado Barry ¿Vale? Con el Con el Chris Con los New 52 Y el nuevo New South También se da el caso Con Con Linterna Verde Que tenemos Bueno El original Alan Scott Que debutó en los años Bueno La era dorada Del cómic americano Después Hal Jordan Después de Pino Por orden Si mal no recuerdo Kai Garner Y al final Después era John Stewart John Stewart Que sí Que era el que apareció También en la serie Animada Y al final Kai Garner Kai Garner Sí, efectivamente Que duró bastante Hasta que Volvieron a recuperar Hal Jordan Sí La verdad es que DC es conocida Por este Paso de identidades Incluso la muerte de Superman Luego Aparecieron cuatro Superman Superman distintos Lo recuerdo muy bien No, y Batman Lo que pasa es que Lo que pasa es que Brook Wayne se resiste Siempre a terminar De dejarle el manto a alguien Lo que pasa Lo que pasa con Brook Wayne Es que me pasa lo mismo Que con Peter Parker Quieren en Marvel Que lo veo tan asociado O sea, hay otros Que dicen Lo importante No soy yo Lo importante es el símbolo Y tal y cual Que es lo que pasa Con Linterna Verde Con Flash Que realmente Barry Allen Y Wally West Pues digamos que Tenían muchas similitudes Lo que pasa es que Batman es tan Brook Wayne Que no veo a otra persona Bajo Bajo Incluso aunque hayamos tenido Batman del futuro Que era Terry McInnes O cuando desapareció Pero sigue estando Brook Sí, exacto Está Brook detrás Entonces Siempre Siempre me ha costado Separar a A Batman De Brook Wayne ¿Sabes? Hubo una oportunidad Que podía haber Estado muy guay Y que bajo un punto Fue muy desaprovechada Que es Enfocar el micro Así Vale Repito Hubo una oportunidad Que para mí Pudo haber sido Muy interesante Y que ha sido Muy mal desaprovechada Que es cuando Bueno, después de la fumada De De Brook Wayne Viajando por el tiempo Vale Se supone que con ese viaje El personaje venía con una visión De algo malo va a pasar Y el tío Empezó a iniciar un concepto Que a mí me gustaba Pero que después Re mataron fatal Que era el de Batman Incorporated Vale Que era básicamente Una franquicia De enmascarados Vale Y supone que Él iba a seguir siendo Batman Pero a nivel global Y después El Batman de Gotham City Era Dick Con su hijo Sí Como Robbie Y él iba buscando Posibles Batman O posibles enmascarados Bajo el auspicio De 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 Batman Por el mundo El problema es que El cómic Se terminó convirtiendo En una especie de De ese team up Con héroes Chorras De Muy sesentero Porque a A Graham Morrison Le encanta La época Silver La era La era de plata Y lo hizo Desde un punto Vista muy Punch Down Ouch Y bueno No quedó muy interesante Pero bueno Y ahora hemos visto también Que esa tendencia Se está pasando a Marvel Hemos tenido en los últimos años Un cambio de identidad Bestial Desde Thor Como tú comentabas Hasta el propio Capitán América Spiderman Ha cambiado de identidad Aunque no literalmente Con el tema de Superior Spiderman Eh Sí Bueno sí Pero sí 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 No En Ultimate Pasar de De Peter A Miles Y entonces creo que Marvel está intentando Adaptar también un poco eso Del cambio de Cambio de testigo A mediados de los 2000 Fue cuando Kate Bishop cogió el manto De Ojo de Halcón Cuando Sí a mediados de los 2000 Después de que Ojo de Halcón Muriera Comillas 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 Porque lo cómic Raro es que alguien muera Sí Ni Gwen Stacy Se libra ya O sea Gwen Stacy ¿La resucitaron en serio? No No Trajeron a Spider-Gwen Que es una Gwen Stacy De un universo paralelo En el cual Quien se convierte en Spider-Man es Gwen Stacy Y no Peter Parker Sí Entonces ahora la trajeron Al 616 Con el evento Es sorprendentemente Mejor idea de lo que parece Sí Bien Voy a creer Creo que la trajeron En Spider-Verso En universo Spider-Man ¿Por qué no la llamaron Spider-Verso? No lo entiendo Universo Spider-Man Bueno da igual Yo tampoco lo entiendo No sé por qué Panini Dijo lo de universo Spider-Man En vez de Spider-Verso Pero sí Básicamente lo que hicieron No sé si sabes Ha habido un arco Argumental recientemente En el que Traían a Spider-Man De múltiples universos Y crearon a Spider-Gwen Que es un universo En el que La araña pica a eso A Gwen Stacy Como decía Pacheco Pero Peter Parker Intenta también Tener poderes Para ayudarla Y tal No sé qué Y acaba convertido En el lagarto ¡Ostras! Y acaba muerto ¡Qué yadji! Entonces En Spider-Verse Se provoca un encuentro Muy emotivo Entre el Peter De nuestra tierra Y esa Gwen Porque claro Una Sí, pero la Gwen Es adolescente La Gwen es adolescente Entonces el encuentro No lo he visto el encuentro Ahora me empiezo a leer Universo de Spider-Man Pero el encuentro Tiene que ser algo muy raro No es que sea muy raro Es como Es como el de Ultimate El de Ultimate Efectivamente No es un encuentro romántico Sino es la sensación de Yo te perdí a ti Y tú me perdiste a mí Así que Vamos a cuidar El uno del otro ¿Vale? Para que nadie muera Además en los últimos años Con lo que llevan de Spider-Man De nadie va a morir Mientras yo esté presente Y después superior a Spider-Man Y después superior a Spider-Man Pero sí Digamos que ese cambio de papeles Está cada vez más en alza Está cada vez más en boga Y sobre esto queríamos preguntarle ¿Ustedes opinan que Los superhéroes deberían cambiar? ¿Deberían Otros personajes tomar ese papel? ¿O que no? ¿Qué opinan moviblemente Esa identidad secreta? Y que cambiarlo es un ultraje Ya saben que pueden comentárnoslo Tanto en Twitter Como en Facebook Como en los comentarios del blog Como en Youtube E intentaremos recopilar Los mejores comentarios Pues la semana que viene ¿Vale? Por nuestra parte ¿Cuál es el héroe favorito De ustedes Que haya recuperado identidad? Yo creo que es Spider-Man Pero en general Porque es mero de favorito Entonces sí Diría que es Spider-Man Es Spider-Man con superior Te refieres Sí No es que haya dejado Nunca de ser Peter Parker Pero bueno A ver Sí Lo que pasa es que Yo he reconocido Que con el final de superior Cuando Peter Parker Recupera su conciencia Solté una lagrimita Me llevó a la patata ¿Tú Panda? A ver Mi superior favorito es Batman ¿Vale? Pero Y ha tenido múltiples Mierdeos De vuelta Y me voy Y tal Probablemente la mejor vuelta Fue Bajo mi punto de vista Es cuando Después de toda la saga De Bane En la que Él queda paralítico Y Y Asrael Toma el manto murciel Y le empieza a salir a espalda Cuando él vuelve Cuando él Ya se ha recuperado De la De la parálisis Y vuelve a A Va a sentar A golpe de puño A quitarle el manto de murciel A Asrael Y lo destrozan Toda la vacueva Y es súper Súper épico Porque es como Esta es mi ciudad Te la dejé a cargo Lo has hecho fatal Has roto todo Lo que simbolizaba Simbolizaba El Ser Batman Quedas despedido ¿Sabes? Y es genial Por mi parte Voy a decir que Voy a decir un héroe Que todavía sigue Esa identidad cambiada Y es Miles Yo he de reconocer Que llevo siguiendo Ultimate Spiderman Desde hace unos años Cuando Cuando Panini Empezó a reeditar La etapa En tomos de Etapa dura Y la muerte de Peter Parker Me pareció Realmente emotiva Yo acabé Acabé fatal Después de saber Que Que Peter se moría Pero he de decir Que Miles Me gusta mucho Y de hecho La interacción que tienen Peter con Miles Tanto en Spiderman Como en Spiderverso Como en En Secret Wars Que lo estoy leyendo ahora Me parece que la interacción Entre los dos personajes Es bestial Así que me gusta Que hayan matado Al Peter Parker Ultimate Para darnos un nuevo personaje Y hacer que las cosas Sea algo diferente Eso es un cambio En el status quo Del personaje Bien hecho No como lo del hijo De Lovesno No lo del hijo De Lovesno En Ultimate Es horrible Es horrible Porque es otro cambio Que a efectos prácticos Es lo mismo Porque Lovesno Siendo otra persona Pero el que está Muy mal traído No, no, no A ver Lo mejor que tiene Ultimate Es que es consecuente Es decir Si matamos a un señor Ese señor No ha muerto No resucita Al menos por ahora Hasta que Se muestra lo contrario Y eso es interesante Lo que pasa es que Bueno Ha habido Muchos altibajos En el último Pero yo creo que Debido a eso Se regodean mucho En la muerte Es decir Hay muchas muertes Que matan de por si Es como Podemos matar a quien quiera Y vamos a ser súper consecuentes Con él Pues mato a esto 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 Pero eso es Ultimatum Eso fue eso Pero a mi es que Ultimatum Ultimatum Hizo mucho daño Estoy de acuerdo Es que nunca habían de haber dejado A A Jeff Love A Jeff Love Manejar a Ultimate Porque es que Lo empeoró todo Es decir También Y es una basura Es decir Salías de los dos Perfectos Y geniales Arcos argumentales De Miller De Miller De Miller Con Brian Hitch Y lo primero que te encuentras Es el Ultimatum 3 De Jeff Love Con No recuerdo el dibujante Madureira Con Madureira El dibujo no está mal Pero no pega Para el Equipo que es El dibujo no está mal Apacheco la escama A mi el dibujo no Hay un dibujo en concreto Del Capi Que yo lo defino Como Capi Gorila Que no me gusta nada Pero es que Madureira Es muy bueno Pero no para esto No para Ultimates Donde supuestamente Quieres ambientarlo mucho En la vida real No está bien elegido Ni el dibujante Y de luego El guionista tampoco El guionista Para nada Pero la verdad es que Después ese señor Le dio más poder Y le dio un control Sobre todo el universo Y básicamente La peor El peor periodo Del universo Ultimate Ha sido por culpa de él Vale Y de hecho Eso ha resentido Todo lo que ha pasado Después del universo Ultimate De hecho yo no he vuelto A leer nada de Ultimate Por la desconfianza Que me ha generado Todo lo que he vivido Yo sé que ahora es mejor Que ha mejorado en general Que está Yo Luego se fue perdiendo Un poco Yo lo dejé Dejé casi todo el universo Solo leo a Spiderman Ahora Después de la muerte De Peter Parker Porque intenté leer Creo que era All new Ultimate O algo así se llamaba Lo que lanzaron Después de la muerte De Peter Parker Y la única colección Que me conseguí Enganchar Es Spiderman Probé algo de X-Men Y probé algo de Ultimates Pero no O sea Todo el rollo Que te vendía Ultimate Que era Esto está muy controlado Y va a ser como Superproducciones Quiero decir Ultimates 1 y 2 Son películas Y tienen estructura de películas Lo mismo con X-Men X-Men Los primeros arcos Son películas Y en Ultimate Spiderman Tienes Un Spiderman Perfecto Para adaptar A casi cualquier Otra cuestión Eran versiones Muy cinematográficas Y después fueron Complicándolas Y fueron Ultimate 3 Es lo que tú dices Ultimate 3 Planteó una historia Que no tenía Ni pies ni cabeza Donde ya empezaban A matar a gente Por matar a gente Donde los personajes No se comportaban En absoluto Como ellos mismos Porque vamos a ver Si tú estás diciendo Capitán América Del universo Ultimate Es un facha A mí no me gusta El Capitán América Del universo Ultimate Pero es un facha Ya está Pues es lo que es Ahora no de repente Nos vamos a poner Con otras historias Y no lo dejo Porque soy Super idealista Y tal y no sé qué A ver Yo no quería que adaptara Ese Capitán América Para el cine Pero si en los cómics Tenemos ese Capitán América Ese es el Capitán América Y es eso Lo que tú dices Han empezado A matar a gente Y a Irse por ahí No sé por qué Pero sin embargo Miles Volviendo a lo que hablábamos De ceder La identidad A otra persona Me ha convencido Me ha logrado convencer Sobre todo Por la buena labor De Bendy Bendy está bestial Bendy está bestial En Ultimate No siempre me convence Bendy Hay veces Donde no lo trago En absoluto Pero en Ultimate Está muy bien Y con esto Llegamos al final De este cuarto programa La verdad es que Bueno Nosotros nos lo seguimos pasando Muy bien Así que esperamos Que ustedes también Panda ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué tal te ha parecido? Muy bien Salvo por Los problemas iniciales Para conseguir Hacernos grabar Todo ello Bastante bueno Y nada Me lo ha pasado muy bien O sea que Yo si es posible Volver Así que Esperamos que les haya gustado Como decimos Está la siguiente pregunta Planteada para Para el próximo programa ¿Cuál de los héroes Que ha dejado Su identidad A otra persona Es el que más le gusta? Recordamos que tienen Batman El Capitán América Thor El propio Spiderman Superman Con los cuadros Superman Hay un montón Pues nos dicen Cuál es su favorito Y nos lo envían Pueden enviarlo A Twitter Arroba LaGuaridaBDS Pueden enviarnoslo Por los comentarios Del blog Al correo LaGuaridaBDS Arroba BlogDeSuperHeroes Punto es O a los comentarios De Youtube O de iVoox Nosotros estaremos encantados De recopilar esos comentarios Y lo dicho Si tienen cualquier tipo De sugerencia También nos las puedes hacer llegar Por nuestra parte Cerramos LaGuarida Por esta semana Así que Nos vemos de nuevo En dos semanas Adiós 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 Adiós